A Malaya la siembra se echó a perder Y el agua del arroyo le echó a correr Al lucero le gusta la claridad Y al agua del arroyo la libertad Mi nombre es Eliana, trabajo en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de La Plata, en el área de prensa. Ahora estamos en el Pasajal de Rocha, donde se está realizando el primer festival de folclore La Plata 2014. Van a ser dos días de música folclórica con la presencia de destacados artistas de La Plata y de la región. Uno de los motivos del festival es ayudar a Sebastián Lamas. Yo soy Andrea, soy la mamá de Sebastián Lamas, que es el nene por el cual se está haciendo el evento este. Él tiene lo que se llama una encefalopatía hipóxica isquémica. Es una falta de oxigenación en el cerebro. Hace unos años recibió un fuerte golpe en su cabeza que le provocó problemas neurológicos irreversibles. Y para recibir ayuda terapéutica en su domicilio necesita condicionar su hogar, un baño y una habitación nueva. Que en el peor momento vengan y te den una mano de esta manera significa mucho. Siempre intentamos apoyar a la situación de otras personas y estar presentes sobre todo, ¿no? Con arte, con un abrazo, con una caricia, con lo que se pueda. La entrada es libre y gratuita y además se pide la colaboración voluntaria a través de un bono de contribución de 10 pesos o la donación de materiales de construcción. Todos los artistas se subieron por una causa humanitaria que fue por Sebastián Lamas. En primer lugar quería agradecerles a toda la gente que organizó esto, que pusieron todo lo mejor de ellos para hacer este festival, para colaborar con Sebastián con toda la voluntad del mundo. Espero que, bueno, no hay palabras para agradecer todo eso y, bueno, y que espero que poder salir adelante y que otras personas que tengan el mismo problema tengan la suerte de recibir la misma ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!